Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacernos un make-up Vamos a hacer un make-up tipo para tomarme fotos Probablemente me tome fotos hoy Si es que nuestro fotógrafo esté ya Hacer temprano de trabajo Nos podemos tomar fotos Entonces, no, vamos a maquillarnos Un tipo de tía, les cuento Porque hay gente en mi casa Y no me siento cómoda haciendo esto Y así Bueno, en fin, vamos a robarnos Porque si no, nunca voy a subir videos hechos Así que, vamos a maquillarnos Pero bueno, tengo una idea No sé si me va a salir Que es un hack con esta vaina acá No sé si me va a salir chico Pero vamos a intentar Entonces, este Es que no sepa Primero vamos a empezar con nuestro skin card Que obviamente yo me bañé Así que tengo la cara del día Y les voy a enseñar cuál es mi skin care Para cuando me voy a hacer maquillajes O skin care de día Porque en la noche tengo otro skin care Entonces primero voy a usar esta bruma Si ven mis uñas Que están De esas trozas, literal Es porque Me puse ayer A pintarme un esmalte blanco Ese esmalte blanco estaba Es decir O no sé Horrible En fin Voy a ponerme esta bruma Que es iluminadora Y ya Esto es para poder preparar mi piel Que esté brillosita Pero con el brillo natural Y así Aparte de la hidrata Entonces es como un tonificante Y eso ¿Ok? Mientras eso se absorbe Voy a usar el contorno de ojos Que también es de la misma línea La línea que estoy utilizando ahorita es vegana ¿Ok? Es la línea WANT Entonces voy a aplicármelo En los contornos De los ojos Un poquito Y lo que me gusta es que tiene como Una vaina para masajearte Entonces es como que Se siente muy fresco Pues en el verano Esto se siente Deli, deli, deli Y voy a usar una cremita Que es esta de acá Que es de la línea WANT También Y esta de aquí Sirve como crema hidratante Pero también Sirve como Primer O sea También Sirve como una Prebase de maquillaje Entonces Esta de contra top Y lo he hecho también En el cuello Tiene textura así Tipo de mousse Es por eso que me gusta mucho también Y a pesar de que es para Todo tipo de pieles No me deja la piel grasosa Y es algo que me gusta mucho Porque Cuando yo uso cremas matificantes La cara no se me ve Como que con ese brillito natural Sino como que se me ve O un poquito paca Es por eso que No me gusta usar esto Aquí como que Tipo para el día Aunque sigo amando Las cremas matificantes Pero Bueno Me iba a arreglar las uñas La verdad Por hacer este video Pero Chica Si me las arreglaba Yo soy un desastre Repita con las uñas Así que Nunca Pero nunca Iba a grabar el uñas Así que dije Es ahora o nunca Mientras esto se termina de absorber Lo único que me gustaría Es colocarme bloqueador El bloqueador que voy a usar Es este de acá Que es de Optimals Se llama Multi Protection Es el que uso La verdad De forma diaria Ay bien Me quedo cremita aquí Es el que uso Para forma diaria Literal Y si voy a la playa Pues uso otro Y Y me gusta este bloqueador Porque No me deja la piel grasosa Yo tengo la piel Muy muy grasosa Y odio La textura Los bloqueadores Que dejan Los bloqueadores normales Porque pues te dejan La textura así Llena de grasa Y lo odio Y toda brillosa Así fea Pero este de acá La verdad es que no No me lo deja así Chica Me lo deja muy bonita La piel Es por eso que me gusta También mucho Entonces vamos a ponernos esto Yo no sé Pero a mí Hacerme skin care La verdad es que Me relaja muchísimo Ahora sí Mientras esto se absorbe Yo voy a Voy a esponjar Voy a ir a mojar Mis esponjas Ok Para hacernos El maquillaje Aunque no voy a usar base Pero sí voy a usar corrector Entonces voy a Mojar mis esponjitas Estas dos Voy a esponjarlas Voy a ir a mojarlas Ok Y regresamos Yo tengo Mis esponjas Mojadas Húmedas Así que Ahora sí Vamos a arrancar La verdad es que Siempre me piden Futurales de maquillaje No casi nunca Porque Siento que no soy Muy buena Pero siempre piden Así que Ajá O sea Siento que Sí me salen bien Como que los maquillajes Pero no como Experta Entonces Esa es la diferencia Pero en fin X Como saben Soy ciega Mi medida es 8.25 Entonces tengo que Usar esto Si o si Y la verdad es que Estoy mirando Pero no veo nada Voy a bajar Voy a ponerme aquí Corrector Un poquito de corrector Y lo vamos a difuminar Y me voy a hacer Las cejas Obviamente Hay mucha gente Que empieza primero Por la base Y luego por los ojos O a veces ojos Y luego base O a veces ojos Y luego cejas Y así no O sea como que Cada persona Tiene su forma En realidad De maquillarse Por cierto Si escuchan gritos Llantos Es porque Matheus Lo estoy cuidando Ok Pero los que no saben Quien es Matheus Él es Matheus Y es mi sobrino Entonces tengo que De mi casa Ve chica Entonces van a escuchar Voy a seguramente Voy a Hacerme las cejas Como les digo Mientras el corrector Ahí como que Se seca Voy a usar Una Brochita Para hacerme Las cejitas Voy a usar Mi kit De cejas Voy a usar El tono Un poquito Más oscuro Más negrito Siempre me dicen Que me dan las cejas Con marron Pero no me gusta Como me quedan Las cejas con marron Lo siento mucho Voy a peinármelas Esta de acá es Una vaina para Para peinarse en realidad Las pestañas Claro Las pestañas Pero yo lo uso Para las cejas Para las pestañas Pero todo chica La verdad De maquillaje Todo seca Todo funciona Entonces me las voy a peinar El otro día Tuve La idea De cortarme Las puntas De las cejas O sea Para que sea más chiquito Y tener más espacio Ese tipo Para las sombras Pero me da una Un temor Me da un temor De que no me salga bien Y es por eso Que no me lo hago Y si quería irme Con alguien que si sepa Depilar las cejas Y toda la vaina Pero Tengo una pereza Para esas cosas Y me da miedo Que alguien me toque Y luego tener que reclamarle Porque no soy De reclamar mucho Entonces Como que también Me da miedo eso Ay no sé Si estoy miendo La verdad Espero que sí estoy miendo Pero Este Me da miedo Pues no Hacerme las cejas Y luego tener Ir a reclamarle a la persona Porque me hizo mal La ceja O alguna vaina Es por eso Que prefiero Cagarme yo El cabello Las cejas O algo Yo lo que hago Son pelitos Es que yo no sé Hacer tutoriales Yo lo que hago Son como que Sombrear mi ceja Porque mi ceja Tiene pelo Yo sé que hay gente Que no tiene mucho Que poner en la ceja Pero Este Mi ceja sí Entonces No hago mucho No batallo mucho Solamente Voy Rellenando Tipo Los Los espacios Y lo hago Con sombra Siento que la sombra Me deja un acabado Más natural Que Las pomadas No las sé Usar muy bien Es por eso Que Tengo tres pomadas De cejas Y la verdad Que siento Que no las sé Usar muy bien Es por eso Que no Están enteras Literal Y eso El lápiz La verdad Es que Tampoco lo sé Usar Por eso No lo uso No uso El lápiz Tampoco De ceja Porque siento Que me deja Las cejas Muy marcadas Y normalmente Los lápices De cejas Tienden a ser Marrones Y como les dije No me queda La ceja marrón Escucha Los panos De ceja marrón Hola Vamos a quitar Los lentes Y ya La verdad es que No me suelo Corregir las cejas En la parte de arriba Solamente En la parte de abajo Porque siento Que así quedan Más natural Algunas Ok Ahora Vamos a hacernos Los ojos Que para los ojos Tengo una idea Que como la cinta Que vi Ahí en Tiktok creo Que venía Con este hack Acá Pero No sé Si me vaya a salir O sea Es ponerte así Y luego así Ustedes saben Como que te queda así Voy a usar esta paletita Y voy a agarrar Este tono De aquí Que es un tono Medio Medio De ladrillo Vamos a Robar Que nos haga bien Y como Soy saga Les he acordado Todo Porque tengo que tener Suerte Para hacer Estos Estos Hacks Vamos A ponernos Aquí No me estoy Rizando Solamente Lo vamos a poner Y ahí Encimita Es como que Tienes que ponerte Esto Y lo estoy haciendo Con mucho cuidado La chica Y si lo hace Como que Lo va a tener Pero yo lo estoy haciendo Con mucho cuidado Porque como les digo No veo Y ya me hice la ceja Entonces Tiene que salir bien Ya Creo que ya Lo voy a sacar Ahora es la verdad Ok Quedo muy marcado Muy marcado Para lo que yo quería Pero Puede funcionar Y luego la chica Lo que hace Es Como que pone Esto así Y como que así Ok Voy a Voy a acomodarlo Está siguiendo Hacks Y esto se puede hacer Sin un hack La verdad Pero De mona Nomás Como que así Entonces esto Hay que limpiarlo Porque se supone Que acá Tiene que quedarte Como que así Como que en punta Voy a tratar De limpiarlo Con la esponja Y vemos que se pueda Entonces Vamos a ver Ya Me voy a agarrar Producto Bueno Si voy a agarrar Producto Voy a ver Un poquito Nomás Ya Yo creo Que ya se pintó Ya si se pintó Lo voy a Tratar de hacer Sin esa cosa Porque Como no veo Les digo Esos hacks Yo no los puedo hacer Muy bien Que digamos Y aquí Lo voy a hacer Junta O sea Como que sí Pero como que no Obviamente aquí Se tiene que limpiar ¿No? Pero acá adentro Debe de quedarlo Un poquito más limpio Entonces esto No va a ser un tutorial De De como me maquillo Para fotos Porque Así no me maquillo Para fotos Lo voy a dejar así Vamos a terminarnos Este ojo Para ver si me gusta Y si me gusta Luego hago el otro ojo Voy a colocarme Un poquito De corrector Aquí Y más que nada Para limpiar Esta zona De acá Ok Voy a colocarme Un poco Acá adentro Como para limpiar Esa zona Ahí Y lo vamos a limpiar Con esto Que casi Nadie usa Creo Porque Todo el mundo Dice que Esto es insorbible Pero sirve Para alguna Para alguna Estas cosas O sea Tiene Tiene sus funciones Antes Yo me maquillaba Con los dedos No sé si Lo sabía Pero yo antes No tenía brochas Porque no había money Entonces Todo me maquillaba Con los dedos Yo para poder Limpiar bien Aquí Y aquí ¿Sabes lo que me cae de youtube? Es que no puedo poner música Yo me maquillo con música Me maquillo con Con música Con reggaetón Sobre todo Y no puedo poner Esas canciones Porque me quitan Los videos Entonces Es como que Tengo que Tratar de Ni que no puedo Cantarlo O sea Tengo que Tenerlo Mentalmente Vamos a desbloquear Muy bien La checa En realidad No se pone nada Adentro Y con eso Me refiero A que esto Lo deja totalmente Deflado No le pone Brillo No se delinea Tampoco Entonces Lo vamos a dejar así Lo que si Obviamente Vamos a Rezar Las pestañas Vamos a revisar Muy bien Las pestañas Eso me lleva Súper sencillo Pero que no se ve Sencillo Uso dos Máscaras de pestaña Una que es para Alargar Súper bien Y acá estoy Robando De que no me manche Voy a hacer un truco Que viene Tiki Taki Que es usar Una de estas cosas Con polvo Traslucido Este polvito Vamos a abrirlo Con delicadeza Porque este polvo Se cae Chica Y vamos a agarrar Un poco Entonces el truco Está en que agarras El polvo Con esta cosa Y le metes ahí Como para que Tu vaina Esta Tus pestañas Se engruesen Lo que si Yo te recomiendo Es que Lo hagas Tanto como que Aquí Como que Si te estuvieras Colocando el rímel Normal Como también Por acá Adentro Como es polvo Traslucido Chica Eso no te va a valorar La sombra Espero yo Porque nunca me lo había hecho Con la sombra Ya están ahí Como que Empanizadas Y ahora voy a usar Un rímel Que es para Volumen Lo vamos a poner Y aquí si Me doy solamente Una capita Ligera Porque Le voy a volver A poner Otra Otra capa De nuestro polvo Como para Empanizar Bien las Pestañas Veo una Gran diferencia De repente Si tienes Las pestañas Chiquitas Esto si Te va a ayudar Bastante A que tus Pestañas Se vean Más Pola Pero si Tienes las Pestañas Bueno Si tienes Las pestañas Largas También No sé Chica La verdad Que te puedo Decir Yo solamente Estoy aquí Intentando Hacks Lo único que Si te llenas Toda la cara De polvo Y desperdicias Polvo Obviamente Claro que si Desperdicias Polvo Para que te voy a decir Que no Si si Me dijimos Que el polvo Translucido Cuesta un Polvo Ya me hice Este ojo Con la pestaña Y todo Para que vean Cuál es la diferencia Entre las pestañas La verdad Entonces Ahí están O sea Literal Si te deja un pestaño Creo que sí Aproba este hack Medio aprobado Creo yo Porque el polvo Cuesta mucho Ya me hice Los dos ojos Porque si no Olvido Se va a ser Muy luchica Que bueno Así que Me voy a colocar Un chin De base Entonces no caer Nada Más que nada Para que Se unifica Un poquito De como queda La piel Y unos puntos Primititos Y esto es todo Lo que voy a usar De base Creo yo Voy a usar esta esponjita Y voy a ir Aquí Difuminando Esta base Que estoy usando Es contra Agua Entonces pues Me voy a ayudar Con el sudor El sol Porque acá Donde yo vivo Estoy haciendo Mucho sol ahorita Y si al final Sale lo de las fotos Pues necesito Que mi piel Este llega Ready Entonces Me coloco Muy poquito La verdad Porque Más que nada Es porque Mi frente Es más oscura Que toda esta zona De acá Por el tema El tapabocas Entonces Es por eso Que uso Más que nada Un chin De base Un poquitito Nada más Pero Después A veces Ni siquiera Me pongo base Ni pa' salir Ni pa' tomarme fotos Pero Y ahorita como Ya la mierda Ya no sé Qué cosa es este video Ya Pero No necesitamos maquillarte Entonces Lo pongo Difuminar Aquí Esta Esta Ah Me puse también Un poquito Iluminador Como que al centro Como para que el maquillaje No se vaya tan sencillo Ok Porque Sencillas nunca Sencillas nunca El blush Que me gusta usar Para los otros Es el de El de aquí Pero yo no tengo Ya chica Ya La que peda Un silo Que lo voy Entonces Voy a Tratar de Pigmentar Más Un labial Aquí Voy a usar Un labial Lo tengo aquí Unos puntitos Aquí tengo Unos puntitos Aquí No lo vamos a recargar Tanto Dando Se lo vamos a recargar Ya Pero no un montón Porque El maquillaje Que ya tiene Como que Ese ladrillo Que es medio rojo Entonces Como para que No opaque Pues no opaque Nuestro blush Al maquillaje Entonces Vamos aquí Enfumilado Vamos a fumilarlo Con la brocha La verdad Este Siento que Queda diferente No sé No sé por qué Siento que Con la Y con los dedos También podría ser Pero siento que Con la esponja Como que No No me gusta Mucho Entonces Vamos aquí Uno que siento Que pasarlo rápido Porque como es Labial A veces Se seca Y luego Queda ahí Como que Medio Parchudo También Vamos a colocar En polvo Esto es como Para sellarlo Y que pues Quede Quede un poquito Más pigmentado Y sobre todo No se vaya a caer Porque los productos En crema Normalmente suelen Caerse un poco Con el sudor Y toda la mano Entonces Como para que No se caiga Yo sé que es un labial Pero igual Ok Y vamos a colocarnos Si se dan cuenta No me he contorneado Eh No me he contorneado Chicas Debes contornearme Antes Pero ya que no lo hice Voy a usar Esto de chica Voy a usar Este contorno De esta paleta Y casi no lo uso Eh La verdad Prefiero usar El contorno En barra O el de Jordani Me gustan más Me asientan más Por lo que Soy morenita Entonces Como que este de acá No No se chica Como que Me deja Ahí Pero el natural Esto es como Para los días Que no quiero Mucha cosa Como que para el natural Ture Entonces aquí Voy a meterle Un poquito Así Y lo voy a hacer redondo Porque queremos ver No son gelicales Ah Iluminador Vamos a iluminar la cara Voy a usar Este de aquí Que es en barra Los productos en crema Viran muchísimo O los productos Que son líquidos Cuando me voy a tomar fotos No les voy a mentir El iluminador Que uso es este Recontratop Es líquido Pero en este caso Voy a usar este Es de aquí Es de aquí Lo suelo Utilizar Para adaptarme fotos Porque es como Que súper natural Y como que No nos queremos Como les dije No quiero opacar Los ojos Entonces con el dedito Nada más Vamos a difuminarlo Encima de eso Para darle más brillo Porque el sol está brillando Y tú también tienes que brillar Nos vamos a meter Un poquito de 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 Polvo Ok Y si voy a tener mis brochas Así como que Haciendo una cosa Y sacarlas así No hay más Pero aquí en mi cuarto Entra mucho polvo Y si hago eso Pues Todas las brochas Me necesitan de polvo Y se me va A infectar de nuevo El ojo con el suelo Entonces vamos a ponernos aquí Y eso queda Aquí también Ah me encanta Me encanta El iluminador Creo que es mi parte Fue bonita del maquillaje El iluminador Y el crimel O sea Literal Hace una diferencia Me corté Los ojos Vamos a ponernos un poquito Aquí En la puntita De la nariz Voy a agarrar un chin Y es bueno Aquí encima Los labios Ay No me hidrate Los labios En fin Bueno Terminé El make up Así es como Se ve Me puse Un poquito De Estos dos labiales Uno Marrón Y uno Nude Y así quedó Y bueno Hasta aquí Llegaría el video Donde me estoy maquillando Espero que se hayan entretenido La verdad Para mí fue como Medio terapia Quedó hablar Y así Y hace rato que no hablaba En cámara Y no hablaba mucho tampoco Porque como les dije Yo visita Y es como que Entro en pánico En fin Me retiro porque Tengo que ir A cuidar a Mateus Y eso sería todo Nos vemos en otro video Bye Chau Adiós ¡Gracias!